Tema 9. El uso literario de la lengua. El género épico narrativo. La épica es un género literario que narra las hazañas de héroes, reales e imaginarios. Reconocemos, en realidad, diríamos como dos subgrupos. El subgénero épico y el subgénero narrativo. El primero, normalmente, escrito en verso. El segundo, lo vamos a ver más adelante, utiliza la prosa como modo de expresión. Empezamos, por tanto, con la épica, que ya hemos definido, y se empleaba para representar la realidad. Recordad que algunos de los principales poemas épicos que nosotros conocemos dentro de la literatura tradición española, que serían los cantares de gesta, servían como relación histórica de acontecimientos. Se cuenta la historia buscando una igualdad en la medida de los versos, lo cual ya funciona como un distanciamiento entre el narrador, o sea, el autor y la propia obra. Es una característica de la épica demorar algún momento en la narración, incorporando, por ejemplo, diálogo y algunas descripciones. Y, normalmente, los distintos sucesos, es decir, la estructura de la obra es una serie de secuencias que se van sumando una detrás de la otra. Lo más significativo en cuanto a los personajes es que no hay evolución psicológica. Los principales subgéneros épicos tradicionales serían la epopeya, los poemas épicos, los cantares de gesta y la evolución de estos cantares de gesta o fragmentación en los romances. En principio, la epopeya surge en la antigüedad clásica. Son poemas extensos que narran acciones heroicas de un héroe y que poseen un intenso carácter nacional. Se caracterizan por la grandiosidad tanto de los acontecimientos como de los hechos que se relatan, la unidad temática, aparecen personajes arquetípicos, dioses, semidioses, héroes, y el estilo siempre es grave y noble. La finalidad, realmente, es presentar un modelo de heroísmo para el pueblo. Los poemas épicos, en realidad, son poemas cultos, evolucionan a partir de la epopeya, son poemas cultos de gran extensión, posteriores a las epopeyas, y relatan hazañas heroicas con el fin de glorificar a la patria. Estos poemas épicos ya aparecen primero en Roma, pero después también los vamos a ver nosotros, por ejemplo, en literatura española, a partir del Renacimiento. Los cantares de gesta surgen en la Edad Media, como vamos a estudiar nosotros a partir del tema siguiente. Son de origen popular y anónimo, y eran cantados por los jugulares. Ya veremos también que se plantea el origen germánico de este tipo de obras. Narran la hazaña de un héroe famoso. También tiene un carácter nacional, como ocurría con las obras anteriores. Los romances, en cambio, son fragmentaciones, en su principio se supone que surgen como fragmentaciones de estos cantares de gesta, de algunos episodios que resultaban más atractivos para el público. Ofrecen una narración rápida y fragmentaria, es decir, a veces no tiene principio ni fin, es decir, que se encuentra en el momento culminante de la acción, y en ello intervienen elementos líricos y dialogados. Dentro de los géneros narrativos modernos podemos distinguir dos grupos, los mayores y los menores. La novela y el cuento pertenecen a los primeros, la leyenda, el apólogo y la fábula pertenecen a los segundos. La novela presenta siempre una trama compleja en la que distintos personajes experimentan sucesos y peripecias muy diversas. Se suele estructurar en capítulos y presenta una extensión variable. Pero podemos también clasificarla por su temática y entonces hablamos de novela negra, ciencia ficción, terror, suspense, histórica, aventuras, personaje o novela rosa. El cuento es, en cambio, una narración breve. Por lo general tiene un carácter ejemplar con una finalidad didáctica. Normalmente encontraremos solo una trama por su escasa extensión y además los personajes no van a evolucionar psicológicamente. Cuando nos encontremos con un cuento especialmente breve, entonces estamos hablando de micro relatos. Las leyendas pertenecen a los géneros narrativos modernos menores, también tienen un origen tradicional, suelen ser fantásticas, pueden tener un carácter ejemplarizante y generalmente se centran en determinadas personas o épocas o algunos lugares concretos. Por ejemplo, la leyenda de San Jorge y el dragón, que es famosa. El apólogo, en cambio, es una narración breve y sencilla de carácter alegórico que termina con una sentencia condensadora de una enseñanza. Apólogos son los cuentos de don Juan Manuel, se emplea fundamentalmente en la Edad Media. Y la fábula, que también se utiliza prácticamente en toda la época de la literatura, pero en la Edad Media se utiliza mucho en el libro de Buen Amor. Son narraciones en prosa o versos de una anécdota de la que se extrae una enseñanza. Los personajes son normalmente animales. Tienen un carácter, por tanto, moral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!